Estamos en 37 minutos y medio del primer tiempo del partido Gana Internacional de Porto Alegre con el tempranero gol de mercado a los 10 minutos por un acero. Ahora es Nacional el que ataque y el protagonista. Va pelota para Treza, que fue el hombre que forjó los ataques tricolores. Metió pelota para Jonathan Rodríguez, metió la pelota por izquierda. Al avance Jonathan Rodríguez, toca abajo, rebotó. La está sacando Mauricio, Mauricio le dio para Alemán. Alemán con la pelota dominada, escapa, pierde. Lo marca y le va quitando Zavala, que se forma ahora con buen juego por la mitad de la cancha. Dio para Jonathan Rodríguez, colocó para Zavala, que es el mejor. Tocó bajo, rebotó, viene Zavala, tiró, viene, ¡gol! 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 El de Nacional Zavala. Zavala la hizo él. Entró él, penetró al área él y él remató contra el poste derecho, decretando el gol del empate. Cuando transcurren exactamente los 38 minutos, empató Nacional. Se animó a atacar, lo sorprendió al brasileño, que no son tan buenos atrás como adelante. Y Zavala, el mejor jugador del conjunto tricolor, acaba de empatar con un golazo. El partido está en uno a uno, empató Zavala, 38 minutos. ¿Cómo iban a sacar a Zavala con lo que venía jugando? Arrancó de la mitad de la cancha, para lo que dicen que es lento. ¿Qué va a ser lento? Es rápido arriba de la cabeza, pasó entre cuatro, recibió una pelota. Y pateó al arco mal colocado, el arquero viene del cielo como la lluvia. Empata Nacional. Zavala ya había intentado de pierna zurda. Ahora hizo todo él, la robó la pelota. Le volvieron una pared y un brasileño que la toca le pega de derecha. Abajo, inalcanzable, empata el tricolor. A un gol que va a tomar el jugador Montiel. Levanta la pelota Montiel al área, saltan varios hombres, quiere tomar Martínez. Resta la pelota potentemente por la mitad de la cancha, Matriz. Devolvió el capitán, volvió a tomar la ponenta. Al avance por la punta, tiró centro, derecha, pelota larga, cabeza y gol. El Nacional Noguera fue el centro, la punta izquierda. Noguera llegó al área y en vez de tirar la pelota arriba, la tiró abajo. Porque la pelota no fue tan alta para su altitud. Y bajó la cabeza, cabeceando contra el argentino Noguera. Empató Noguera, empató Nacional en las postrimerías del partido. Están 2 a 2, empató con un gran gol Noguera y esta vez absolutamente britado. Qué bien Noguera, cómo encontró el espacio para zambullirse. Y se tiró de cara el gol y se zambulló por la victoria Noguera. Viendo venir la pelota de arriba, Polenta levantó un centro tremendo. Y en los descuentos empató Nacional. Se juntaron los zagueros para convertir el centro de derecha de Polenta. Se zambulló Noguera, empata el partido Justicia con el trámite del mismo.